El segundo caso se trata de un paciente masculino de 87 años, que es diabético de reciente diagnóstico, hipertenso, sin antecedentes cardiovasculares y como otros antecedentes importantes, tuvo una internación reciente, se fue de alta el 8 de este mes, por una artritis séptica de la rodilla izquierda secundaria a unas inyecciones de hialurónico, por dolor. Esta vez el paciente consulta por astenia, adinamia, un episodio de lipotimia y de confusión que revirtió ad íntegrum de manera espontánea y además en miembros inferiores a predominio del miembro inferior izquierdo. Este es el electro del ingreso. ¿Quién quiere comentar el electro del ingreso? ¿Está sin usar? Parece que sí, ¿no? Por lo menos el primer latido allá arriba en D1 tiene una onda P, con estresitolia o no sé con qué historia. Tiene un bloqueo de rama derecha y un hemibloqueo anterior. Y puede ser... Ah, perdón, Guillermo. Tiene un patrón de TEP. ¿Tiene un patrón de TEP? Por eso de S1Q3. S1Q3 tiene mucha gente sin ninguna patología. Si este señor cambió el electro, entonces sí, pero así como está ahí. No puedo decir que no sea, pero... Este electro es igual al previo. Y el infarto de carga de la farmacia. Bueno, no, porque tenga eso, es un infarto de carga de la farmacia seguro, porque el hemibloqueo anterior puede no tener AR y no tener infarto. Así que, que lo pueda tener, sí. Puede ser. El otro, estamos seguros que tiene el transistema supraventricular, el mismo sin usar y bloqueo de rama derecha. Lo otro... Y el hemibloqueo anterior. Y el hemibloqueo anterior. Lo otro queda un poquito ahí. Bueno, vamos a ver qué sigue. Al ingreso el señor tenía una tensión arterial de 140-80, una cardíaca de 80, desaturaba el aire ambiente, pero recuperaba con una cánula de oxígeno a bajo flujo y estaba taquimnéico. Los edemas eran bilaterales, cuatro sextos, a predomín del miembro inferior izquierdo, como dijimos recién. Y en el laboratorio tenía un PRO-NP de 1200 y unas troponinas de 78. ¿Ese edema predominante del miembro inferior izquierdo se presumía que era una TVP o una cosa así? ¿Se escucha? Sí, también tenía un antecedente de una artritis séptica de la rodilla izquierda, reciente. ¿Reciente? ¿De cuánto tiempo? Del mismo mes. Ok. Vamos. Bien, es una vista de cinco cámaras de ratos y no veo ningún trastorno de la contractibilidad, tiene buena función. Ah, bueno, y viendo por ahí que me soplaron, es verdad, tiene... ¿El BD es normal? No, el BD parece tener mayor hipercontractibilidad basal y la punta quedarse. Se contraigo la... A ver, lo que me parece es que está bastante grande el BD. Está en la tabla. ¿Algún otro...? ¿Ya es muy acá? Básicamente lo que se ve ahí es una vena femoral común a nivel de la bifurcación, que cuando se va hacia abajo lo que se ve es que tiene algo de contenido, tiene una trombosis venosa profunda, proximal, bastante importante. Se ve que están apretando y tiene una TVP proximal, es muy hipoicoica, parece bastante aguda. Entonces, claramente se ve ahí la arteria con la activa TVP. ¿No? 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 La sensación americana. ¿Esto es la pierna izquierda, no? Sí. Perfecto. Donde sospechaba clínicamente que tenía eso, tiene una febua trombosis. Vamos con lo que sigue. ¿Ah, sí? Comenta esto. Comentamos, vamos a comentar y tratar de... Yo quiero decir a Mariano que nos dé una mano con esta historia. Dale. Pero vamos a comentar los... Bien. ...comentarios clínicos. Dale. Por el examen físico y la historia del paciente, los factores de riesgo, se le solicita un angiotece en la que se observan estas imágenes compatibles con TEP y un hallazgo en la aorta que podría corresponder a una trombosis intraluminal, a un hematoma o a una disección. Ahí está. ¿Lo podés señalar un poquito? Las tres imágenes. La primera corresponde, calculo, que es al piso del callado. La otra imagen ahí en la aorta descendente y ahí... Y bueno, y el TEP que se ve bien en el estado último en el marco. Tiene además un derrame pleural, me parece, ¿no? El lado izquierdo. Y a grosso modo parece tener continuidad con el tema de la aorta. Bueno, ¿el calcio parece estar periférico? Porque el calcio está afuera, no está... Si fuera hematoma, el calcio estaría por dentro. Creo. El derrame pleural, ¿por qué es casualidad que tiene derrame pleural en ningún lado que tiene...? Ok, ¿tiene embolia al lado izquierdo? Derecho. Perfecto. Muy bien, podría ser eso entonces. Bueno, vamos ahora a ver la tomografía y Mariano, ¿quiere mostrar la tomografía? Como decíamos, la aorta tiene trombosis mural, que es excéntrica, es trombosis, porque como dijimos recién, tiene el calcio bien periférico. Si el calcio se lo ha desplazado medialmente, entonces sí podríamos pensar que es un hematoma intramural crónico, porque no tiene realza en fase sin contraste, así que descarta que sea agudo. TEP. Ahí, esta no es la fase ideal, pero si no tendríamos... Está hecho para percusión pulmonar. Pero percusión pulmonar no agarra la aorta completa. Ahí tiene signos, acá tiene signos de TEP. Es más severo del lado derecho porque afecta a ramos lobar segmentarios, a nivel de lo que es el lóbulo superior. ¿Está dilatada la aorta? No. Esto se extiende... O sea que, contemplando... Lo que sí tiene es esta masa, que está adyacente al páncreas, no tengo una fase venosa, con lo cual es difícil caracterizar, pero engloba todo lo que son los vasos mesentéricos, y si se fijan están bastante arrosariados y finitos la arteria esplénica, el tronco celíaco y la arteria hepática izquierda, porque tiene una hepática derecha que nace de la mesentérica, que también está englobada por este tejido que tiene, y tiene asitis. Y esto no sé si estaba dentro de los antecedentes o los fallazgos que tiene el paciente, pero llega hasta ahí nomás, así mucho más abajo, no puedo ver, y venoso no tengo. Y tiene todo el hígado con un realce heterogéneo, que yo no puedo decir que esto sea efecto de perfusión, porque podría tranquilamente, si esta es una neoplasia, ser metástasis. El señor había empezado con pérdida de peso y algo de astenia, lo que pasa es que ensuciaba un poco el cuadro, que le diagnosticaron una artritis séptica, y bueno, vincularon a su pérdida de peso con eso, y el señor vino con esto de la tromboembolia ayer. Bueno, Eduardo, una cosa que suele ver mucho con la trombosis, las trombosis que ya vemos habituales silvestres que vemos, las TEP, empiezan en la pantorrilla, o sea, empiezan tanto por inmovilización o viaje aéreo, el paciente quirúrgico, empiezan en la pantorrilla y van hacia proximal. Las veces que uno ve una trombosis tan proximal que compromete la femoral profunda o la femoral común, son pacientes en los cuales terminamos encontrando alguna enfermedad oncológica o alguna cuestión procoagulante. No es lo habitual encontrar una trombosis tan proximal. ¿La trombosis arterial, en este caso de la aorta, también es una manifestación paranoplásica? ¿Quién sabe de eso? A mí me parece que el eco que se ve tiene mucho calcio en la femoral común, tiene mucho calcio en toda la aorta, me parece que eso también puede estar asociado a un señor que tenga patología vascular y aterosclerosis, eso se ve. Lo paranoplásico es la enfermedad venosa, no la arterial, la trombosis arterial. Me parece que eso es más enfermedad vascular. Muy bien. Muy bien, nada más. La masa renal, pancrática, es una sospecha en base a las imágenes porque hay una masa patológica ahí, pero las fases de contraste no alcanzan para definir que tiene un tumor de páncreas ni tampoco para decir que tiene metástasis. ¿Me entiende esto? Yo digo porque no vayamos acá a decir eso porque tenemos que levantar el diagnóstico. Hay una imagen, hay una imagen sospechosa en la región peripancreática en donde debería haber una fase venosa que por el protocolo que se pidió no es necesario hacerla y por eso no se hizo. No es que el estudio de este mal hecho. El estudio de este mal hecho lo que pasa es que se buscaba TEP, no se buscaba una... Y es para definir que hay una masa en el páncreas o habría que hacer una resonancia para ver también el hígado y demás o repetir la tomografía con la fase específica para tumores de páncreas. Pero cuidado, no vayamos... Es un diagnóstico fuerte de sospecha que habría que completar la evaluación. Digamos, si necesitamos hacer un diagnóstico, por ahí habría que tratar de decir que está estando bien, pedirle un reestudio, no sé qué opinan ustedes, pero... El señor está bien, se puede bancar otra tomografía, me parece. No sé cómo está el riñón ahora, pero... Lo trataría de definir porque el motivo por el cual el señor vino de pergamino acá no fue ni la artes discéptica ni nada, fue porque bajó mucho de peso y había empezado a estar a muchas tenias, no se levantaba a la cama. Entonces el hijo se lo trajo primero acá y después desencadenó en todo esto que estamos viendo ahora. Le dan corticoides por este cuadro de miaga, fibromialgia. Después, muy mal manejo de las glucemias, hiperglucemia repetida, repetida, repetida. Ahí lo ve en la crinología, le empieza a tratar la diabetes, que ahora no tiene. Le saca los corticoides, bueno, ahora encontramos tanta trombosis, esto. Lo que pasa es que al encontrarlo de la rodilla, ensució un poco el cuadro. Incularon todo a la rodilla, pero... Hoy vino por el TEP, pero vino sucesivas veces por toda astenia, después fibromialgia, después hiperglucemia. Listo, vamos...